¡Suscríbete! ¡Gol del Puebla! Matías, el Chavo, a Luziza En espacio abierto, en letal El Hobbit mete centro, Flavio, Flavio, Flavio de cabeza ¡Gol! ¡Gol! ¡Las cuatro! Por arriba la ganó Rey, aquí todavía ¡Eso es el empate, el disparo y el gol! ¡Gol! ¡Gol poblado! Está Gutiérrez, le va a pegar de pierna zurda Mete el balón, zona peligrosa ¡Quién llega, el remote! ¡Siii! El Kevin, centro, remate, golazo Buen remate de cabeza del canguro ¡Gol! ¡Del Puebla! Centro arriba, peinan la pelota Segundo poste aparece Van Rancky ¡Gol! ¡Golazo impresionante! ¿A dónde? ¿A dónde estaba el Hobbit? Aparece Cristian Bermúdez con un gol ¡Gol de antología! Flavio Santos, Flavio Santos, Luis Gabriel, Luis Gabriel, Luis Gabriel ¡La tiene! ¡Gol! 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 Resopla Lutiza, viene el Puebla ¡A Lutiza, gol! ¡Gol! El Conejo aguanta, viene, reeeeeel, siiiiiiii. Gutiérrez centro, el gol que pasa, el monte, gol. Esta puede ser el recorte por el centro, espera, tiro, gol. Gol. Aquí viene Paco Torres, el Pacorro, directo, golazo. Del Puebla. Tres están pidiendo la pelota, la misma va a ser para el sector de la izquierda. Allá está el remonte. El golazo, el golazo del joven. Allá viene el tiro. Gol. 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 Es un lujo. Aquí está el hobbit que toca la pelota para Rey, saca el disparo, gol. Gol. Del Puebla. Apellido. De acuerdo, viene Gutiérrez, golazo. Se equivocó el dedo, se le empate, gol del Puebla. Gracias el dedo. Gol para el Puebla. Me regalaste el turbo arma. El chavo le pegó espantoso, le cayó al hobbit. Es el quinto del torneo para Cristian. El hobbit, Bermúdez. Ya lo gana Puebla, 1-0. Gol. Rey con el disparo. Y gol. Gol. Palo y al fondo. Al 31. Es el octavo del torneo para el canguro. Luis Gabriel Rey. Puebla está respondiendo en el área. La pelota. Acosta a servicio. Balón desviado. Segundo poste. Arremate. Gol. Gol. La cancha del nuevo estadio Pautamo. Servicio filtrado. El toque en el servicio. Acosta a segundo poste. Luis Gabriel Rey. Balón del pico del área. El hobbit lo devuelve a zona de peligro. El intento de remate. Busca Zafartoluca todavía. Y de vuelta. Arremate. Gol. 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 De Robert Bota. Como auténtico Volcán y Cautebol.